¡Suscríbete al canal! El público se molesta con el perro, si es un malvado, si es un truán, pero así lo quiero, así lo ama la gente Ahí tienen amístesis, se va sobre Wagner, todo el mundo se va sobre Wagner, todo el mundo odia a Wagner Incluyanme en esa lista Y yo a su hijo también, en serio Bueno, todos, todos contra Wagner No lo soy, somos hermanos, somos hijos de Dios, maroña, pero ellos son unos hijos de mi alma Mira, mira también Cibernético, bueno, no falta nadie Apareció ahí el hijo del perro, aquí no hay respeto para nadie Esta es una lucha de la supremacía, es una lucha de la fuerza, de quién es el mejor Así simplemente podemos manejar esto, señor Arturo Rivera Pues el campeón de la Copa AAA sale de estos cuatro Hay que señalar en un antecedente desde la llegada de Miss Tesis No ha perdido, no ha perdido Significa Exactamente, eso puede contar Cibernético está No molesto lo que le sigue con la AAA por la llegada de Wagner Pero bueno ¡Ay, quereres! ¿Y qué se dice el perro ese? Odia hasta el cubetero Todas las rivalidades, es cierto, Arturo Rivera Todas las rivalidades del perro aguayo Él se pelea con todo el mundo, bien lo dices Hasta con el cubetero ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar, Leo, de esta situación? Cibernético muy enojado por la llegada de Wagner ¿Cómo se va a comportar de hoy en adelante cibernético? ¿Qué va a ser Miss Tesis? Y el perro No lo podemos creer, hermano Y lo que viene también en el futuro de la caravana estelar AAA Es simplemente sensacional con el patrón Pongan atención porque ahí Este que es cibernético castigando a Miss Tesis El hombre que nació, como bien lo decía hace algunos momentos Docente Pito, a donde mandamos saludos porque seguro nos están viendo ahí Después de la mordida tremenda del hijo del perro aguayo Sobre Wagner ya hay sangre Una patada al frente fue buena por parte de Cibernético Sobre este que es Miss Tesis, el hombre que ha ganado Máscaras importantes Y ahora, por encima de la segunda Proyectaban a Miss Tesis y castiga el hijo del perro ¿A dónde va? La producción de Mau Medina y con una Silla espectacular a Dr. Wagner Jr., el hombre del norte de la República Mexicana El auténtico galeno No sabemos si sea del bien o del mal Pero es un luchadorazo, Jesús Definitivo Es definitivo El perro, como lo odia, lo muerde Es la primera vez que muerde Caio una lesión ahí, ¿no, Jesús? Sí, una lesión muy fuerte que incluso estuvo a punto de retirarlo Pero está de regreso Wagner, tiene una gran fortaleza No le quitamos de ninguna manera su gran espíritu de guerrero Su gran trayectoria, su dinastía también La dinastía Wagner, este es Miss Tesis ¡Qué idolazo! La gente lo quería ver en este escenario y en este evento Y ahora Triple Mania lo presenta Cibernético Es realmente un hombre malvado Sí, cierto, así como tú lo dices, mi querido Jesús Úñiga Bueno, pues esto tendrá que crecer Hablábamos de rivalidades Por lo pronto Cibernético que decía que quería la mano de Miss Tesis No es así Aquí todos contra todos Han tenido paciencia hasta el momento Esperando bien el cabezazo de Cibernético Para este hijo del perro, para darle un sillazo A Dr. Wagner Andrés Ya está sangrando Ay, mira, mira, gracias Sí, señor Ya nada más Y le va a morder otra vez Ese es perro, ¿qué quieres? Oye Sí Pero cada quien para su santo Pero todos contra Wagner Esa lucha está clavada Y aplaudir la decencia del hijo Que no se ha metido ¿El hijo? De Wagner Y es cierto, hasta el momento Ha guardado con postura El hijo del perro ¿Qué va a pasar con este hijo del perro? Con tanta rivalidad ¿Cómo va a ir cumpliendo todas esas rivalidades? Aquí, mira nada más Ya está sacando amístesis Cuidado Cuidado, cuidado Aquí lo viene Aquí viene el hijo del perro Cuidado, mucha atención Atención a los que vamos a vivir Cambia de dirección Cambia de rumbo Aquí la deja con la ceja De los aficionados ¿Qué coraje trae el hijo del perro Aguayo? Y qué situación estamos viendo Esto tendrá que ir Mira nada más También Cibernético con Wagner Se hicieron las parejitas Mi querido Leo Así es hermano Y este hombre que es odiado Por muchos Y a todo mundo Le se la arma Como diría Como diría mi jefecita Y vámonos a las acciones Ahí De un lado aparece Cibernético Sobre este que es Dr. Wagner Jr. Y por el otro lado aparece El hijo del perro Aguayo Sobre místesis Observen la toma Espectacular Y viene ya la patada Al ritmo de duro Del rudísimo Rivera Y el castillo de Cibernético Sobre Dr. Wagner Jr. Y qué observación va a ser Nudo místesis Sí, ¿verdad? Sí, trae un body painting Trae un body painting Que era una forma de expresión Que se inició hace millones de años Continuamos ahora con la silla Sobre místesis Este duelo que está caliente Este duelo que está que arde Termómetro marca ahora 48 grados centígrados Desde la Ciudad de México Para todo el planeta Tierra, Maroñas Bueno, pues así es Mira nada más Ahora Cibernético Cibernético muy pendiente De todas las acciones Ahí nuevamente el perro Este es místesis Muy dolido Muy lastimado Aparece Wagner Mira no, no aguanta ya el dolor El Dr. Wagner Este es el rostro El rostro del hijo del perro Raro ver sangrar a místesis Ya lo consiguió el perro Pues esta es la primera vez Que lo hace aquí El hijo del perro En otros lugares también lo hizo Pero aquí en AAA Esta es la primera vez Y el Cibernético ¿Sabes qué? Está tomando parte Con el hijo del perro Lo que es increíble Exactamente Porque él teóricamente Pertenece al bando contrario Al bando técnico Bueno, pero qué reacción Por parte de místesis Con las patadas voladoras Sobre Cibernético Con todas sus trencitas Hechas en Acapulco El mero estilo de Merenglas Vámonos de lado a lado Lo que está haciendo místesis Es bueno Desde el Ecuador Del campo de batalla Con tijeras voladas Cortando a la perfección Y ojo Lo saca del campo de batalla No, se queda ahí Entre segunda y tercera Lo remata con unas patadas Hoy todos atender La ropa es lo que están diciendo Andrés Pero místesis Aquí está la velocidad Él es lo que maneja La revolución De místesis Como decía Arturo Nunca ha perdido En triple A Qué condición Ha sido vapuleado Ha sido golpeado Pero con ese corazón Que siempre lo ha impulsado Por eso es una gran figura Que ha pisado Todos los cuadriláteros Vivo la tapa de místesis Ya ensangretada Ahora viene Wagner Que está limpio de la tapa Pero no del hombro Aguanta esa patada Contesta inmediatamente Wagner En la cara Le llega esa patada Dice que no importa No importa Qué máscara tan hermosa Arturo Rivera La del doctor Wagner Sí, tiene una variedad increíble Mira nada más Yo no había visto Sangrar a místesis Hoy está pagando Con sangre Esta batalla Y además Hasta Wagner Lo trae en salsa borracha Y Wagner Pues sí pagando un poco El precio de la gente Que le costó trabajo Aceptarlo Pero no tanto Ya se le entregan Pero No, no es fácil Créanme que el público No es fácil Perdón Perdón No sentir con el twister El doctor Wagner Ya dijo Aquí estoy presente En esta triple manía 22 No podía faltar Ahora también maneja La velocidad Para que vea Místesis Que él tiene Que él tiene también La onza Aquí le está contestando Nuevamente Qué empatador De Wagner Sí, bueno Y va a volar Aquí viene Wagner Va mucho más Mortal hacia el frente Con todo Wagner Sobre místesis Y el público Está en un alarido Gracias por seguirnos Gracias por ver En pago por evento A Wagner La gente apoya a Wagner Vean esto Es increíble Lo que estamos observando Místesis Sangrando de la frente Atacado por Wagner ¡Uy! Qué golpazo Andrés Sí, qué golpes Está llevando Místesis Pero va Cibernético Ahí le corta ya El ataque de Wagner Bien Por Cibernético ¿Dónde lo va a azotar? Aquí lo azota Vaya forma de Cibernético Que no le va a pesar Haber regresado a Wagner Así es Cibernético Cibernético El luchador más polémico El que viene directamente De Aguascalientes El que debutó En marzo del año De 1992 Como gladiador profesional Anda en plan grande Tiene que hacerse respetar Triple A Es su casa Este es el momento En el que tiene que sacar La euforia La estamina Y toda la energía Cibernético Ahora sobre Doctor Wagner Jr. Un hombre con una amplia ¿Qué pasó? De gloria vivió Místesis En el Consejo Mundial Años y años En WWE También Y hoy mira cómo está Sufriéndole Y dónde quedarán Todas esas noches Y dónde quedarán Así es Cambio de una Así es Aquella rola Y mientras tanto En el centro Ahí en el epicentro Donde las placas tectónicas Vibran al ritmo De 5.8 Y qué sonrisa De la bella dama Perfil griego Toque de espaldas No pasa absolutamente nada El que llega Es el auténtico hijo Del cándeno Chislán El continuador De la leyenda Con la patada Sobre Doctor Wagner Jr. Jesús Y ahora Continúa el ataque Leo Esto es Venganza pura Odio del más añejo Entre Cibernético Y el hijo del perro Ahí está Wagner incorporándose Cuidado En el otro extremo Aparece Místesis Volando Espectacularmente Como suele hacerlo Andrés Y lo hace perfectamente A las mil maravillas Qué bien lo dices Ahora Cibernético Mira nada más Teniendo con atención Aquí la lucha A ver qué es lo que hace También el hijo del perro Guayo Qué momento está Místesis Y aquí Wagner ¿Quién va a ganar la lucha? El que tenga mejor condición física El que tenga mayor Mayor empuje Arturo A ver Yo les preguntaría A los tres En algún momento De esta carrera Tan hermosa Que tenemos Pensaron ver Enfrentamiento Como el que estamos viendo Wagner Místesis No nunca Jamás Yo no Sí no Jamás Jamás Y continuamos ahí Con Dr. Wagner Junior Sobre Místesis Saludos a todas las familias Que nos siguen A través del pago Por evento Guillermo Zamora Su esposa Mari Y todos hasta Puebla También Observamos ahí El referí Este que es Piero Sí que ha tenido Chamba Piero Ya cuántas luchas lleva Y ya lleva Más de cuatro Este Piero Porque está capacitado Para eso Y para más Místesis perfectamente Y ahora le va a calar La tapa Jálacela El público Quiere que se la arranque Vámonos Ahí está ya Parte del rostro Del Dr. Wagner Que ha aguantado También hay que decirlo Es un caballero De los cuadriláteros En este caso De los exadriláteros Otra vez el twister Lo hace sentir Y eso es dolorosísimo ¿Cuál es su twister? Arroba punto Arroba Wagner oficial Y arroba Rudo Rivera Claro que sí La cuenta con más seguidores Arroba totalmente Leo Y arroba Jesús Zúñiga Jesús Zúñiga ¡Ah caray! Mira Amaroñas Claro que sí Se hizo un lado Justo en el momento Wagner Y aquí no puede Pasar a desgraciar Uno Dos Y ¡Ah! Pensábamos que era en fin Pero no fin No, 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 no Fíjate que ya se ve Este, ya por mucha parte Del rostro De Místesis Ve nada más Va Wagner por él Pero sabe que una equivocación Puede ser mortal Por necesidad Mira, mira Se perfila bien Wagner Se pone bien Se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva Vamos Se acaba Se acaba Se acaba Se va, se va, se va Pero apareció El hijo del perro aguayo Ahí con él La lanza La lanza La lanza La lanza De perro Perro, perro Perro, pero nada Nada para nadie Arturo Rivera Mira Yo creí que entraba el perro Para él consagrarse Contra Místesis Y la agarró Contra Wagner Y cuando parecía Todo perdido Para el galeno Aparece Cibernético Y lo salva A pesar de ese odio Entonces uno se pregunta ¿Qué caramba Está pasando? Sí, ya lo decíamos La lucha de la supremacía Perro, perro, perro A qué velocidad Conectó al doctor Wagner Es impresionante Ahora cibernético 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 ¿Quién se queda? No, tres contra Wagner Y eso ya lo habíamos acusado Sin embargo Es incisivo Es peligroso Para Wagner Esta batalla Yo creo que ni él Se la imaginaba Ah, tijeras voladoras De Místesis Cuidado Va a volar Místesis No Se regresa el hijo Del perro aguayo Para recibir Más castigo Más patadas Se está cayendo A los pies de Místesis ¿Qué vas a hacer Místesis? Cuidado Adelante Y ahí usted puede ver Cómo quedaron Cerca Muy cerca de vosotros Está muy lastimado Místesis Está muy lastimado Atención Atención A los servicios médicos Se pegó En el filo De la mesa Cuidado Ahora cae para el hijo Del perro Este cibernético Cibernético Se queda Esta es la garra La garra La garra La garra cibernética Pero aparece el hijo Y quién pidió A este joven ¿Quién pidió? ¿Por qué llega el hijo De Dr. Wagner? Pongan atención Porque está defendiendo A su padre Ahora sí la garra Por parte de Cibernético Del cielo hasta el infierno De ahí se trae Una gaviota Lo baja Lo baja De la nube En la que andaba Mientras tanto Ahí observamos El acercamiento Por parte de Maumelina Y Dr. Wagner Para castigar Una de las extremidades Inferiores De Cibernético Ciber, ciber, cibernético Gladiador Fenomenal En su casa La caravana estelar Triple A Y aquí Han sido Sus mayores logros Observamos El toque de espaldas Cuenta uno Cuenta dos Hola en la mar Adiós a Dr. Wagner Jr El primero Está sagrando Un místercis de la espalda Atención Ya ni en su casa Ni con su crente Lo respetado Así es Dr. Wagner Jr Que hay que recordar Que ha tenido Una relación Como de amor Apache Con la caravana estelar Triple A Va, viene Se enoja Se molesta Y finalmente En su casa Y dice que ya no se va a ir Extremadamente Lastimado Místesis Como no Y vuela desde la tercera Y viene ya Ciber con el Arrurru Niño Arrurru Como puede reaccionar Si le da velocidad Si le da espacio Puede hacer cualquier cosa Místesis Ahora viene otra vez Y lo postra En el centro del Exadrilátero Cero y van dos Lo cancha perfectamente Cibernético Con esa gran fortaleza Que tiene Para él es papita Hacer eso La verdad Místesis tendrá que cambiar La estrategia Inmediatamente Cibernético Le está comiendo El mandado Místesis sacada Del Ciber Burlona Nada Este Ciber es genial Y ahí va Ahí va de vuelta La garra cibernética Y cero y van tres Y no hay resistencia Dice nada Este ya está liquidado Pero no puedes comparar Los 80 kilos De Místesis Y unos 70 de estatura Contra los 105 kilogramos Por parte del Cibernético Y el 1.84 No Y las mañas Si También y observen Se acabe La Mística Ahí está Ríndela Cibernético La Mística La Mística Lo hace Lo hace Lo hace Ciber está afuera Y quedan dos Quedan dos El hijo del perro Y Místesis Van por la gloria Van por la copa Van por todo Unos gritan Perro 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 Tu que espérame ¿Por qué eres así? Este es el duelo Que todo México Quiere ver A revivir Viejas rencillas Vámonos ya Con el golpe a golpe Verso a verso Observamos de nueva cuenta Ahí La repetición de castigo Directamente hacia el pecho También rozando El plexus solar Jesús Si Estos castigos Te restan mucha fortaleza Mucha estamina Y ya para este instante La batalla Que se ha hecho Longeva Se ha hecho larga La colisión física Si eso impactó Vemos más complejo Al perro Místesis Por la forma en que ha sangrado Evidentemente ha perdido fuerza Pero cuidado Aquí viene Aquí viene Puede hacerlo otra vez La mística La mística lo tiene Solo tiene que apoyar Que apoyar Se levanta el hijo del perro Se salió Se salió Era una llave de rendición Arturo Es la primera que veo Que alguien en triple A Se le logra zafar Y va por la silla Y bueno Si ya Se permitieron hasta Porristas del Toros Mesa Que no se permitan sillas Ahora me sale muy puritano Ahora me sale muy ¡Ay! Hijo No ve ese pierdo Te digo Lo van a demandar Ante el Taz ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué perro! ¡Esto fue el gol! ¡Clarísimo! ¡Gual, Pablo! ¡Mol!